¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Juan Pedro TV. Hoy conocemos la Mamilla 645 Pro. La Mamilla 645 es una cámara que llevo mucho tiempo buscando. Finalmente, el año pasado cuando tuve la posibilidad de viajar a Boston y luego a Nueva York con un grupo de YouTubers, la encontré en B&H totalmente restaurada y con garantía por parte de la empresa. Así que la compré, pero luego las cosas no salieron como lo planeaba. Salí a tomar fotos, estaba tremendamente inspirado, por fin tenía en mis manos la cámara que había soñado durante toda mi vida. Pero me olvidé un detalle, esta cámara tiene aquí atrás una placa metálica. Esta placa metálica se usa para colocar en el medio y retirar este cartucho de film sin que el film quede expuesto. El tema es que yo puse esto aquí para cambiar el film y no lo saqué. Entonces todo el rollo que saqué de fotos no fue expuesto. Pero quedó cubierto por la plaquita de metal. Cuando llegué a Santiago tomé la decisión de probar nuevamente. El tema fue que en ese caso, esta piecita que está aquí, o sea, estaba girada hacia arriba. Estaba girada así. Entonces, eso es multiexposición. Todas las fotos que saqué, las saqué en una misma parte del film. Por lo tanto, de nuevo no salieron. Pero rendirse nunca, retroceder jamás. Hoy es la tercera oportunidad y hoy va a ser la vez que funciona. Estoy seguro, así que comencemos a conocer la Mamilla 645 Pro. Muy bien, esta es la cámara que parece recién salida de un museo. Pero me encanta la forma que tiene, la manera en la que funciona. Me encanta la cantidad de decisiones que hay que tomar para poder sacar una foto utilizando esta cámara. Vamos a comenzar analizando esta parte. Esto es una especie de parasol que es flexible, así que lo podemos contraer para poder guardar en una mochila, por ejemplo. Sacamos el parasol. Y esta tapita también funciona en el lente. Para cambiar el lente, este lente es un 80mm 2.8. Para cambiarlo simplemente movemos esto hacia atrás y ahí podemos girar y sacar el lente sin problema. Luego tenemos el visor. Este visor se puede cambiar por uno vertical que permite mirar desde encima, pero a mí me gusta como se ve así. Y presionamos de este lado y podemos retirarlo sin problema para luego cambiarlo al que nosotros estimemos conveniente. Por último tenemos la parte posterior que para retirar tenemos que sacar la plaquita metálica de aquí, colocar la plaquita metálica en medio y ahí presionamos acá y podemos retirarlo sin problema. De esta forma no se va a exponer el film. Una vez que tenemos la parte posterior retirada vamos a mover hacia abajo y presionar para exponer donde va el film. En este carrete es donde vamos a colocar nuestro film. Como podemos ver utiliza un rollo de 120 y ese es el rollo que tenemos aquí. Vamos a abrir las dos paletitas que vienen aquí en los costados. Vamos a tener un carrete aquí abajo que va a quedar cerrado con esta palanquita y aquí arriba es donde vamos a poner el film nuevo. Y subimos la palanquita para que quede en la posición adecuada. Una vez que está puesto en esa posición vamos a tomar esta parte, pasarla por la parte frontal y vamos a incorporarla en la pequeña ranura que hay aquí atrás. Si se pasa se puede dar una vuelta más hasta llegar al lugar indicado y ahí colocamos esto hacia adentro. Vamos a comenzar a girar y cuando encontramos la línea verde, o sea la línea verde, la línea negra, quiere decir que está listo para colocar en la cámara. Lo colocamos aquí presionando esta parte, lo puse al revés. Ahí sí. Presionando esta parte vamos a colocarlo hasta que suene el click de ambos lados y ya tenemos nuestro film. A partir de ahora si sacamos esto vamos a exponer la película, por lo tanto solo lo podemos sacar cuando esto esté en la parte posterior de la cámara. Sacamos la bandera de metal, la colocamos aquí atrás. Esto comenzamos a girarlo. Aquí van a ver que pasan flechitas hasta que va a aparecer el número 1. Cerramos aquí y la cámara está lista para comenzar a disparar. Muy bien, ahí teníamos entonces las primeras impresiones y algunas de las características de esta tremenda cámara. Es una cámara tan antigua que no tiene fotómetro, entonces voy a tener que utilizar el celular para hacer las mediciones de luz y así tomar las decisiones de exposición indicadas. Vamos a ver qué tal nos va probando la mamilla 645 Pro. Ya nos encontramos en el parque araucano. El cuarto intento debería ser el vencido. Vamos a ver cómo resulten las imágenes. Vamos a probar el funcionamiento de la cámara y en el camino les voy contando qué es lo que pasa. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer utilizando el Huawei Mate 20 Pro. Lo primero es medir la luz para ver cómo vamos a tomar la imagen. Acá tiene dos opciones, una R y una I. No la van a ver, pero les comento. La R es la luz reflejada, la I es la luz incidente. Entonces si vamos a medir la luz que viene del sol, lo medimos en I. Si vamos a ver la luz que refleja del lugar donde vamos a tomar la fotografía, lo vemos en R. En este caso vamos a usar R. Estoy con el ISO en 400, porque ese es el asa del rollo que tiene la cámara. O sea, no lo puedo cambiar. Y con el ISO en 400 estoy midiendo para sacar una foto hacia allá. O sea que en 5,6 tengo que estar entre 3.000 y 4.000. Y esta cámara tiene 1.000. Así que tenemos que cerrar un poco más la cantidad de iluminación que ingresa. 250, 500, 11.000. Ahí está, 11.000. Entonces vamos a poner el diafragma en 11 y el chatter en 1.000. Y ahí tenemos la opción de iluminación para tomar la primera foto. Bueno, la primera foto espantosa. Venía un muchacho en una bicicleta con el hijo, creo. Le sacamos una foto con el arco, pero estaba midiendo la profundidad del botón del disparador. Entonces apreté hasta la mitad y se disparó. Por eso no quedó bien encuadrado, pero ahí está la primera foto. Y ahora seguimos el recorrido a ver si encontramos a alguien que quiera que le tomemos fotos. Primero, ya tomamos la primera foto. Y luego se saca este palito, se gira y ya estamos listos para tomar la siguiente foto, que va a ser de ustedes, o sea, tuya. Aquí vamos a usar la escalera. Y vamos a hacer la clásica, que es yo de ti grabándome. Primero lo primero. Esto va a ser tedioso. Medido, luz reflejada, ok. Una vez fue a comprarme una cámara y el fotógrafo que las vendía me dijo si necesitas un fotómetro, no sos un fotógrafo. A ese caballero. No soy na. Ya. Entonces vamos a hacer foco. Tres, dos, encuadre. Bien. Una más. Esto va a ser para tu Instagram. Espérame. Ahí tenemos la segunda. Seguimos. Te hago una consulta, ¿te puedo tomar una foto? Estoy probando esta cámara, me gustó el look. Vale. Como es del año de la pera, tengo que medir la luz y un montón de cosas. Mil a dos ocho voy. Tres. Una más. ¿Puedes poner el skate más adelante tuyo? Apoyado así, sentado tú atrás. Esa. Perfecto. Espérame. Uno. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Vale, querido. Muchas gracias. Que estés bien. Ya nos encontramos en el skate party del Parque Arabucano. Lo primero que hicimos fue acercarnos a los muchachos que estaban patinando y preguntarles si les molestaba que les tomáramos alguna foto. Dijeron que no, no hay ningún problema. Yo después se las mando por correo. Así que terminan con fotos bien bonitas de su arte. Así que ahora vamos a comenzar a tomar fotos en acción. Esta parte es complicada, ¿por qué? Porque como la cámara tiene todas las mediciones manuales, tenemos que poner un shutter bien alto para que congele la imagen. Y para eso necesitamos buena luz. Por suerte tenemos buena luz. Así que vamos a ver si salen fotos bonitas de los distintos trucos que van a hacer los muchachos bajando esta rampa. Esta escaleta en realidad que tiene una baranda, así que pueden variar distintas cosas. Vamos a ver cómo quedan las fotos. Oh, buena. El problema con esto es que se me van a acabar las fotos en cinco minutos porque no puedo parar de disparar. Me olvidé de medir. Tengo que medir la luz. Entonces, ocho en mil. Estamos. Uno. Ahí está. Necesitamos, tenemos fotos muchas de skate. Entonces vamos a ir a Sanjatan, al lugar de Santiago que parece Manhattan, a sacar fotos de los edificios de los edificios de un par de escenarios distintos. Subí los pies al de más arriba. Ahí. Espérame. Uno. Dos. Buena. Mil en ocho. En once. Ocho en mil. Así terminamos entonces las 15 fotografías de la Mamiga C45 Pro. Recorrimos el parque de Abucano, sacamos fotos de los skaters, volvió a salir el sol, después se esconde, después sale. Yo sigo resfriado, un poco de fiebre, un poco de tos, pero el resultado está. Hicimos la prueba finalmente contra viento y marea. Un saludo a Francisco. ¿Cómo se llama? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo terminar el programa? Fin. Gracias a ustedes por verlo. Que estén bien. Nos vemos la próxima vez. Eso fue la Mamiga C45 Pro. Si les gustó el video, me gustenlo. Y si aún no se han suscrito al canal, se pueden suscribir para ver mucho más contenido como este y de otros tipos también. Porque ahora estamos haciendo el podcast, estamos haciendo programas de entretenimiento, estamos haciendo... Quiero probar algo nuevo. No sé si... Y me tengo que esconder para que haga foco en la cámara. ¿Por qué digo tanto idiota? De museo. Una cámara espectacular, pero que sigue funcionando a la perfección. Este es el lavalier. Ah, no, no. Hoy no es el fucking día. Por lo tanto, voy a tener que utilizar el celular para realizar las mediciones y escoger así cuál es el chatter y el draf... Y el draf... No, no. Si... No, no. No, no. ¡Gracias!